Música Ahí la tiene Justiniano, la levantó Fenomeno Que vuelve a desmarcar el Garañal Como para no agarrarse la cabeza, venial Si lo que hizo no tiene punto de contacto con lo estándar Este es uno de los golazos a lo que nos tiene acostumbrado Carmelo Algarañaz Que sin ser un titular indiscutible es un delantero que siempre cumple En este año lleva marcados 6 goles, 4 de ellos de forma consecutiva en los torneos locales Tanto en Liga como Copa Tigo En la Liga Tigo convirtió al tercero de la victoria de Bolívar sobre Real Santa Cruz en La Paz Posteriormente por Copa en Santa Cruz ante Oriente Petrolero Abrió el camino de la victoria En la fecha 17 de la Liga Tigo volvió a cerrar cifras Marcando el tercero de la Academia Paseña que venció 3 a 1 a Guavirá en el Hernando Siles Y finalmente este martes convirtió un golazo ante Libertad Gran Mamoré Equipo al que vencieron por 4 tantos contra 0 Marcando también el tercer gol de su club Una situación similar vivió Carmelo en su paso por Always Ready en 2021 Donde convirtió 17 goles en 26 partidos Pero eso no es todo porque en su primera incursión con el cuadro millonario Había marcado 16 tantos en 29 encuentros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!